la rama de tir pues al final finaliza lo que es la una de las tramas que teníamos durante dragonflight curiosamente claro esto me hace sospechar que como decíamos estos últimos días se la historia de dragonflight parece que le hayan metido tijera de alguna forma no parece como como empezó la historia en el 10.0 y como se ha ido desarrollando como ha acabado la historia es como si hubiese un punto blizzard modificado el camino que va a tomar la historia y hubiese cambiado algunos aspectos para finalizar de otra forma diferente y hay muchas señales de ello al principio del 10.0 lo comentamos también como veíamos mucho más se veíamos la expansión que prometía bastante con muchas tramas iniciándose conociendo a los primalistas viendo como los dragones aspecto pues se enfrentaban ante esta vieja amenaza que no conocemos nosotros y necesitaban a toda costa era una necesidad recuperar los poderes aspecto para poder luchar contra esta nueva amenaza que era bueno terrible no lo hemos conocido la novela porque era tan terrible pero era la trama básicamente cierto que empezamos a recuperar cada una de las piedras de juramento de cada abuelo pero al estar ya se le resiste la piedra madre ahí cuando al estar se aparece que no puede recuperar esa piedra madre es cuando vemos como la trama se va hacia la recuperación de tir tir tiene que tener las respuestas a cómo pueden recuperar los poderes aspecto era clave para poder luchar contra los primalistas contra esta amenaza era algo clave la trama se dirige hacia eso no hacia buscar la forma en la que podemos reforjar a ti para que les ayude a recuperar sus poderes sin embargo en el 10.1 ya empieza a todo a desvirtuarse no como que la trama cambia no se nota en el contenido del contenido de mundo de las zonas iniciales a lo que vemos en zaralec lo vemos todo un poco más no sé es un paso hacia adelante hay un tipo de contenido diferente en de comillas pero vemos un poco más flojo luego la banda a berrus muy interesante el concepto de conocer el refugio laboratorio de en el zarion pero luego en vez de seguir con la trama de los primalistas no sé igual haberlos involucrado de alguna forma no que alguno de los primalistas vayan a ver usar a buscar algo pero no nos olvidamos primalistas de repente y centra la trama completamente en el lagarto este y vemos como todo el parche se centra en esa historia sobre todo no al final acaba un 10.1 el gran parte de la expansión acabamos a cinemática extraña de 30 y pocos segundos que es cuando decíamos algunos que nos decían de todo que esta expansión no iba a haber tres parches que esto tenía pinta a típica cinemática que haces rápido cuando has cambiado la historia cuando no vas a llegar a ofrecer el contenido de inicio que has hecho cambios sacas esta cinemática cierras el parche más al siguiente lo hemos visto en el pasado en muchas expansiones ¿vale? lo hemos visto así que en el 10.1 ya vemos como empieza a notarse un poco que la historia está dirigiéndose a una parte diferente y bueno vemos como no nos hace falta tir para nada porque cambia absolutamente todo de una expansión que iniciamos con la idea de que tenemos que a toda costa buscar a tir y demás derrotamos a firak y a los finalistas sin él y ti ni siquiera parece saber lo que lo que está pasando de hecho básicamente no nos hace falta tir para nada porque a ceros es la que finalmente así de la nada bendice a los dragones aspecto curiosamente entonces es como la idea original de dragonfly creo que al final no la han desarrollado como querían veíamos ayer la entrevista esta de jasi costas como él comentaba que todo cambió la idea de esta saga que vamos a ver los próximos años estas expansiones que se anunciaron en la blizzcon la idea o digamos el punto en el que dijeron tenemos que hacer las cosas diferentes fue hace dos años y medio se dieron cuenta durante shaolans de ver como bueno había fracasado estipitosamente la expansión y como clásica en cambio pues estaba funcionando más o menos bien así que se dieron cuenta que tienen que cambiar un poco de tercio entonces a los dos años y medio hablamos de esta decisión este cambio esta idea de esta saga llegó a la mitad de desarrollo de la expansión de dragonfly por eso creo como teoría personal tenemos un 10.0 muy muy desarrollado ya comentamos tuvimos aquí en el canal a shao que era un empleado de blizzard que comentaba que en 2019 el 10.0 estaba ya para probar y para jugar y prácticamente planificado y hecho y ya estaban trabajando en siguientes partes y que estaba bastante avanzada entonces por eso creo que vemos un 10.0 con una historia que parece que vas a tomar como como velocidad y para empezar a tener tramas interesantes y vemos como y a partir del siguiente parche va se va desvirtuando poco como prácticamente hasta hasta casi podría decir como descabelladamente y se va por otros lados no en la historia completamente hasta llegar al 10.2 donde quitamos la importancia de tir y básicamente creo que este cambio será y creo que básicamente este cambio se hace simplemente porque blizzard necesitaba conectar dragonflight con la siguiente saga y como no el personaje central de la saga va a ser hacerlos tiene que conectar hacerlos con todo lo demás yo creo que ha sido eso yo creo que blizzard al final llegó un momento en el que han cambiado toda la historia original que tenían planificada en dragonflight para hacer que la historia conecte directamente con esta saga porque como os comentaba en el vídeo de ayer no estamos comentando hecho en el directo también como blizzard parece que este giro que ha dado de la forma de hacer el juego de cambiar de idea de si hacer sistemas que perduren el tiempo de cambiar las bases del juego completamente esa idea surgió a mediados del desarrollo de dragonflight así que dragonflight parece que iba a ser una expansión normal y corriente que iba a continuar la historia con algunos sistemas nuevos y demás eso se descartó y la han convertido en un puente tanto a nivel de jugabilidad como a nivel de historia para esa saga de tres expansiones que tiene como objetivo cambiar completamente el juego de arriba abajo así que creo que sí creo que dragonflight la historia que hemos visto empezar no es la misma que la historia que hemos visto acabar creo que en algún momento algún punto utilizará cambiar las cosas para intentar conectarlo dirigirlo hacia la historia que nos va a llevar a de warping en la siguiente expansión no sé cómo lo veis vosotros